de la mañana, gobierno de la Z, vámonos de inmediato con la participación en este jueves veintiuno de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate, buenos días a los bienvenidos Rodríguez Durán y con él a toda la gerencia de esta empresa. Mira la victoria obligatoriamente es un comentario obligado, porque lo que ha pasado en la victoria ahora ha venido ocurriendo hace muchísimos años, lo que pasa que se coloca un contexto en la medida en que van ocurriendo ese tipo de tragedia y de desgracia. Yo quiero hacer una descripción, la victoria contaba con seis pabellones, los pabellones tres y cuatro colapsaron totalmente, totalmente, se les derrumbó el techo con todo y los muros. Los pabellones cinco y seis están destruidos en más de un ochenta por ciento y los pabellones uno y dos fueron afectadas sus estructuras porque por ahí fue que tuvieron que penetrar los organismos de socorro para poder sofocar el incendio. De acuerdo a los datos estadísticos que brinda la propia Procuraduría General de la República, se establece que en la cárcel de la victoria nosotros tenemos ocho mil y pico de presos, ocho mil cuántos que tenemos José Luis, como ocho mil quinientos y pico de presos. Redondela con ocho mil y siete mil. Ponle siete mil, ok. Yo pregunto, ¿dónde están esos siete mil? En la victoria. No, pero, está bien, en la victoria. Pero, ¿dónde están esos siete mil? Y le pregunto a la Procuraduría por el hecho de que se supone que si tú tienes los pabellones dos, tres y cuatro totalmente destruidos, y tú tienes una destrucción entre un setenta y un ochenta por ciento de los pabellones cinco y seis, y tal vez solamente tiene una disponibilidad de dos pabellones, también con una serie de dificultades, pero controlables, ¿cómo están y dónde están esos siete mil y pico de reclusos? Muy hacinados hasta que llegue el próximo fuego. La pregunta de hacinado, ¿dónde? Lo que queda de la victoria. Pero es que no queda nada. Si tú analizas lo que han dicho las autoridades de bomberos, y analizas lo que yo te estoy planteando, así como calculado en blanco y negro, colocando esto en blanco y negro, la victoria no queda nada. La infraestructura de la victoria apenas representa tal vez un treinta y tres, un treinta por ciento de lo que tenía como infraestructura. La pregunta es, ¿dónde están esos presos? ¿Cómo están? Y yo creo que es una respuesta que tiene que dar la Procuraduría General de la República. A mí lo de las comisiones es la mejor expresión de la incapacidad y la deficiencia, son las comisiones, porque al fin y al cabo las comisiones no es más que una táctica dilatoria para evadir responsabilidades. Yo creo que la Procuraduría me dé a mí cuál ha sido el resultado de la comisión que designó cuando encontraron parábolas allá en la victoria. cuál fue el resultado de esa comisión o cuál fue el resultado de la comisión que se designó con la producción de San Cristóbal. No, estamos hablando de comisiones, porque aquí se sacan comisiones para toda la cosa. Es un tema que aquí, para todas, en cualquier país del mundo ya la Procuraduría, la Procuraduría General de la República había renunciado. En cualquier país del mundo con lo que ocurrió en la victoria. Y voy a explicar por qué, en cualquier país del mundo, porque ella era responsable de preservar la integridad física de gente que está privado de libertad. Y cuando usted está privado de libertad se supone que tú tienes limitaciones, y esas limitaciones son responsabilidad exclusiva de quienes custodian tu integridad física. Pero yo tengo aquí una perla, a propósito, porque también han puesto al presidente hasta decir cosas que no... Que colocan al presidente en una situación, la Procuraduría General de la República, que a mí a veces lo que me da es pena. Miren esta perla que yo tengo acá. Una comunicación, y la voy a leer, del 30 de julio del año 2021, Procuraduría General del Ministerio Público, Dirección General de Administración, Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Procuraduría General de la República. ¿Qué dice esa comunicación? Dice, certificación. Certifico que la compañía Reming Rotilla, representada por el ingeniero Adolfo Ramírez, ha entregado satisfactoriamente todos los bloques, A, B y C, edificios especiales, dispensarios médicos, iglesias, comedor, acceso a cuadrante, caseta de plantas, áreas exteriores correspondiente al cuadrante A2 del proyecto CCR, la nueva editoria de las parras. Estamos hablando en fecha, señores, del año 2021, cumpliendo con las especificaciones y requerimientos solicitados por el departamento y comprometiéndose a realizar las pruebas eléctricas y sanitarias pendientes en cuanto a la disponibilidad los le permita tanto en edificaciones como en exteriores. Es una certificación del Ministerio Público certificando la entrega de esa infraestructura y yo tengo la fotografía aquí de esa infraestructura. Yo tengo, estamos hablando del año 2021, pero tampoco se sabía que aquí se había entregado un área importantísima con capacidad para comenzar el trabajo, el trabajo de los presos de la victoria. Ah, no, el problema es que la cárcel de la victoria, de la parra, como se construyó en la gestión del ex procurador Jan Alain, eso es un delito, eso es un cuerpo de delito, y como es un cuerpo de delito, nosotros tenemos que dejarla ahí como un monumento a la corrupción. Y yo voy a decir ahora lo siguiente, toda infraestructura pública, privada, hasta una casa que usted tenga, la humedad la destruye, y si a eso, si esas instalaciones le entregaron el año 2021, ¿cómo están ahora? ¿Quién paga los platos rotos del deterioro por desuso de esas instalaciones? La va a pagar los procuradores que impidieron o que decidieron no abrir esas instalaciones. ¿Qué tiene que ver, como decía Roberto Santana, los delitos, los sobreprecios o la corrupción en unas instalaciones con usted, dejar una cárcel totalmente, o una instalación totalmente desahuciada a la interperia de los elementos? Para justificar un elemento, decir no, yo, la conclusión que saqué hace mucho tiempo, es que Jenny quiere que quien inaugure esa cárcel sea Jan Alain Rodríguez, y yo le he venido diciendo aquí muchísimo tiempo, y como ella quiere que sea Jan Alain que inaugure esa cárcel, probablemente esté esperando una condena definitiva de Jan Alain para entonces abrir un pabellón de eso y que Jan Alain entre como el preso número uno de la cárcel de la Parra de la Victoria, porque lo otro no tiene, no tiene sentido. ¿Cuánto ha invertido el Estado Dominicano? ¿Cuánto ha perdido el Estado Dominicano por el deterioro de esas instalaciones? Porque las cosas se deterioran, o por abuso de uso o por desuso, y estamos frente entonces a unas instalaciones que están expuestas a los elementos de la naturaleza, agua y sol, lluvia, humedad y sereno. Entonces, oíganme, cuando usted ve lo que ocurrió en la Victoria, ante la incapacidad que tiene la Procuraduría General de la República, de resolver el problema de la Parra, yo diría, Concho, pero esos muertos también deberían de pensar en la conciencia de quienes pudiendo haber resuelto ese problema hace dos o tres años no lo han resuelto. Estamos hablando de trece muertos y la cantidad de gente que hay ahí en los secombro, no son dos ni tres. No son dos ni tres. Podrán convivir con todo esos muertos en la conciencia.